Todo clean, cierro la puerta Obviamente tenía ganas de llorar, tipo de emoción Diciendo, fua, se terminó algo tan épico Y bueno, me pongo a revisar Reviso todo, bueno, estaba todo Todo bien Y me voy al patio donde está la pileta Y me pongo a ver el cielo Y la pileta como si fuese una película Y se acerca Bruno Pum, me abraza Y empezamos a hablar sobre Nada, como estuvo el viaje Como nos fue, que la rompimos Que nada, un montón de cosas Que también son privadas, no vamos a hablar de todo Lo que dijimos, obvio Fue una charla muy linda que tuve con él Y... Y otro momento más Para mí Muy destacable el momento que bailamos